¿Usted sabe cómo se hacen los mejores jinetes de los jaripeos para domesticar a las yeguas locas y a los toros increíblemente salvajes? Pues se hacen a golpes, se caen una, otra y otra y otra vez y de repente se vuelvan a caer otra vez más. Cuando uno es cirujano es obvio que vas a tener complicaciones de todo tipo. Desde complicaciones inmediatas hasta sangrados que pueden quitarte el sueño en más de una ocasión. Un cirujano es aquel que no se la pasa operando todo el tiempo o que solamente opera y opera. Un buen cirujano es aquel que sabe perfectamente dónde y a quién tiene que operar. Y que además después de una cirugía o durante la cirugía puede haber complicaciones muy graves, incluso mortales. Nosotros le llamamos urgencias inmediatas, que en el momento tienes que sacar el conocimiento para sacar a tu paciente adelante. También hay otro tipo de complicaciones que son las mediatas, las que llegan con el paso de algunas horas, unos días, un sangrado, una complicación, algún paro cardiorrespiratorio, etc. Los cirujanos vivimos siempre muy preocupados del bienestar de nuestros pacientes. Que el paciente que ha depositado la confianza, su vida, su vida, su esencia en nosotros salga victorioso. Porque cuando un paciente se va victorioso de una cirugía y además se va contento, se va feliz por los resultados obtenidos. Se va tranquilo porque su patología, su lesión, su trauma, su cáncer, su enfermedad ha sido resuelta. También nosotros lo disfrutamos porque podemos dormir aquí, precisamente en nuestra cama, en nuestro hogar, con esa tranquilidad. Luego vienen otro tipo de complicaciones donde los pacientes con el paso del tiempo, pues a veces te hacen un comentario con respecto a tu cirugía. Y sobre todo los que trabajamos la estética facial, que es tan delicada, no quiero decir que todos los cirujanos no hagan su trabajo especial. Los cardiólogos, por ejemplo, mi respeto, los neurocirujanos, estamos sometidos a un estrés increíble. Porque después de eso, cuando un paciente lamentablemente no encuentra la solución, es cuando vienen los problemas muy graves y se llaman demandas. Y se llama perder la calma, la tranquilidad, llámele como usted quiera, que seguramente ha pasado por algunas de esas situaciones. Hoy la reflexión va en eso, que así como los cirujanos nos preocupamos por los pacientes y los arrieros, los mejores montadores, se hacen a porrazos, la vida así nos trata a todos. No puede ser que siempre estemos viviendo en una cama donde solamente haya miel sobre hojuelas. La vida nos va deparando momento a momento situaciones donde tenemos que actuar rapidísimo y con la mejor claridad posible. Obvio, existen otras profesiones muy delicadas como los pilotos de aviones donde no puede haber ni el menor milímetro de error. ¿Sí me explico? La verdad es que cuando uno se pone a pensar en cómo se va desarrollando la vida para todos nosotros, no hay más que una solución. O es pa' delante o es pa' delante. La vida no espera. Si a usted se le muere un paciente, se le muere un familiar, se le muere un amigo, un ser amado, no se puede quedar ahí. Vaya que hay un periodo de duelo y todos lo hemos enfrentado. Pero la vida no espera. Y tú dices, sí, mi hijito, sí, papacito, sí, mamacita, sí, mi reina, aquí voy a estarte esperando. ¿Ok? Así que el mensaje va dirigido para eso, para tratar de poner en Teresa de nuestra parte sabiduría, respeto y sobre todo aceptación. Porque cuando aceptamos que hemos cometido un error con los demás, porque cuando aceptamos que la vida así es, entonces es cuando la vida se torna distinta y nos muestra su mejor parte. Yo le deseo a lo mejor en esta noche descanse. Yo tuve un día pesadísimo de trabajo el día de hoy. Pero ¿sabe qué? Con la bendición del Creador del Todo aquí estoy. Y si usted ya llegó a su casa, qué bueno. Y los que van en camino lleguen con bien, por favor. Porque la vida se vive minuto a minuto. No hay mañana. ¡Vámonos!